Gracias Nayeli, excelente miércoles para todos, ya a mitad de semana y seguramente ya quiere conocer cómo se van a comportar las temperaturas para esta jornada, para los próximos días, porque se vienen cambios importantes, la máxima para este miércoles 35 grados centígrados, siguen las altas temperaturas, ya en el transcurso de la noche un descenso en la temperatura hasta llegar a los 22 a los 23 grados centígrados, seguirá predominando un cielo parcialmente nublado y el pronóstico de lluvia aún se encuentra activo, es bastante bajo pero no se descarta hasta en un 20%, la humedad relativa en un 57%. Regreso más adelante con el reporte completo, quédense con nosotros.